Música Una misa para empezar, una pequeña evaluación del partido Bueno, contento, un campo que no me ha encontrado mucho en esta categoría cuando juguemos fuera de casa, muy intenso y hoy sí que es un partido intenso lógicamente lo de ayer creo que pasó un poquito la intensidad y contento, hemos disputado un buen partido ellos han tenido ocasiones, nosotros también, muy igualados y bueno, espero penarte una lotería y por suerte ha salido bien, contento ayer no me fui contento, aparte del campo, de lo que pasó deportivamente creo que los dos goles de ellos fueron errores nuestros y hoy hemos defendido mucho mejor, más intenso más concentrado en minuto uno es un campo que hay que estar concentrado porque cuando te relajas pasan muchas cosas es un campo pequeñito que pasa muchas cosas durante el partido y la verdad que contento contento por la actitud, por las ganas y por haber competido en un equipo de una superior categoría No, ya que cada vez se van cortando los plazos para llegar a este ansiado comienzo de la temporada en tercera división ¿se va quedando este equipo un poco más a lo que tú quieres? Sí, claro, claro, el tiempo va a nuestro favor, cada vez los conceptos lo están entendiendo mejor es normal, un equipo casi nuevo, mucha gente nueva de este año y bueno, yo estoy contento, ayer fue un partido especial pero el recorrido que estamos haciendo de momento muy bien y tenemos que mejorar muchas cosas porque va a ser una competición muy difícil ante grandes equipos y nada, habrá momentos que disfrutemos y momentos que sufrimos Bueno, también hoy han tenido la oportunidad de debutar, los dos chavales que están a prueba tanto Sabio como Luka como lo han dicho Bien, la idea que ayer también jugaron un rato para verlo más y bien, han salido sin haber entrenado con nosotros y han competido y se han adaptado a la situación La verdad que todo el mundo bien, contento y con ganas de más Me fui triste ayer o enfadado porque creo que los dos goles fueron más fallos nuestros que aciertos de ellos, pero bueno, a seguir mejorando, un equipo joven y iremos a más seguro También ha habido varios futbolistas que se han entrenado a causa mental quizá por molestia física, como el caso de Rafa Parejo, como es Antonio Oca Sí, Oca, la idea que él jugase hoy, ayer en un pequeño entrenamiento le tuvo una molestia veremos lo único que tiene y Parejo lleva una semana parado por una molestia también y pues bueno, esperemos que esta semana Parejo se recupere y ya se incorpore al equipo y esperemos que sea leve Como ha dicho también a Matías, un futbolista que ha sido sin duda clave también en la tanda de penalti Matías, pues argentino, tiene guasa, tiene mucho carácter habla mucho como los buenos argentinos y bueno, contento con su corporación para el vestuario es muy importante, es competitivo, tiene ganas y bueno, va a haber una buena competencia con Llamas así que muy contento con los dos porteros y a competir y que nos den los dos un resultado positivo y que sumen para lograr el objetivo Por último, en defensa del equipo se muestra bastante sólido pero en el ataque, ¿qué le puede faltar quizá al equipo? Pues bueno, pues nos hemos enfrentado al equipo que también tiene la pelota que también nos atacan, que también nos crean y bueno, esperemos que con el tiempo tengamos más posición de balón y podamos hacer más daño en ataque, la verdad